Cuando nos vieron del brazo Cruzar platicando la calle es real Entre la gente del pueblo Fui la letanía de que nunca acabar Que si puede ser su padre Que es mucho lo que ha corrido Un hombre así de sus años No bueno para amarillo Fueron tantas cosas Las que yo sentí Que detrás de las rejas De cara a tus ojos Me odieron decir Por mi salud Yo te juro Que eres para mí lo primero Y me duele hasta la sangre De los buceos que te quiero No se me importan tus ganas Ni él es decir a los demás Lo que me importa Es que sepas Que te quiero de verdad Soy de tus besos cautiva Y así escribí en mi bandera Te de querer mientras viva Compañero mía Mientras viva Y hasta después Que Me muero Tú a lo mejor Te imaginas Que yo por mis años Me voy a cansar Y en el cariño serrano Yo me considero De tu misma edad Y no miro a los chavales Contigo voy orgullosa Pues me llevas tu cara Como quien llevó la rosa No le tengas miedo A mi juventud Que Para mi persona No existe en el mundo Nadie más que tú Por mi salud Yo te juro Yo te juro Que eres para mí Lo primero Y me duele hasta la sangre De los museos Que te quiero No se me importan tus ganas Ni él decide los demás Lo que me importa Lo que me importa Es que sepas Que te quiero De verdad Soy de tus besos Cautiva Y así escribí en mi bandera Desde querer Mientras viva Compañero Mientras viva Y hasta después Que Me muero Y así escribí en mi bandera Gracias